En el capítulo 121. Primero, las mujeres jugaron por la supermedalla transferible, en una modalidad a ganar 2 de 3, y al final a ganar 3 de 5. Al final quedaron Melissa contra Jasmine. Un duelo curioso, por lo que ha pasado en los últimos días. Melissa, le logró ganar a Jasmine. Hizo el festejo tributo a Mariana. Ganó su séptima medalla, y se la dedicó. Pero en realidad es su octava medalla, porque gastó una en ExaStore. Pero si no hubiera gastado, ya hubiera llegado a 8 medallas, y llegado al límite también. Después jugaron por los Enigmas. Podían ganar. 2.500 Hexatlón Points. Unas clases de surf. O un parte acuático. El equipo rojo empezó ganando. Pero el momento más dramático, fue cuando Mati tuvo una caída. Se tropezó con la viga. Tuvo un golpe en la espinilla. Quiso seguir, pero, por el dolor ya no pudo. Marisol, paró la competencia. Pero para Mati, fue más el susto, pues ella tuvo un raspón. Pues por fortuna su lesión no fue de gravedad. Fue falso que Mati salía del Hexatlón por su lesión. Pues ya daban por hecho que se repetiría el caso de Sudikey, quien se lesionó. El equipo rojo ganó los Enigmas. Parece que, gracias a Melissa y Eliud, el equipo rojo salió más unido. El soldado, dijo que ellos tenían prioridades, pues perdieron por un marcador abultado. Dio a entender que se dejaron perder, porque nada más le echan ganas cuando es por fortaleza, y supervivencia. El equipo rojo, abrió la estrella del parque acuático. En el avance, volverán a jugar por la fortaleza. Mati volverá a jugar. Se ve que la competencia se pone renida. Se hace noche. Pero se ve que Mati tiene problemas en el circuito. Vuelve a caer. ¿Qué pasará con ella? Se lesiona. Se ve que se detiene y parece que no pasará a mayores. En el tiro, habrá el rompecabezas del hexatlón. ¿Tú qué opinas? Dale like a este video. Y suscríbete a este canal si no lo has hecho.